bienvenidos a nuestro canal coleccionistas de aventuras hoy visitaremos el lago willow y un famoso destino turístico por su belleza escénica acompáñanos este lago es muy famoso por tener aguas claras y está rodeado de imponentes montañas convirtiéndolo en uno de los más hermosos del estado de vermo si consultas en internet podrás encontrar fotos preciosas de este lugar similares a postales que te dejarán maravillado sabiendo esto empacamos nuestras maletas y partimos rumbo a este enigmático lugar cruzamos a los eeuu por el punto fronterizo de derby line en el estado de vermo derby line es un pequeño pueblo que cuenta con alrededor de 700 habitantes y es conocido por una biblioteca la cual está intencionalmente construida entre la frontera de canadá y los eeuu permitiendo acceso a habitantes de ambos países seguimos nuestro camino hacia el pueblo de westmore a tan solo 30 minutos del cruce fronterizo hoy estamos en el lago willoughby en el estado de vermo en eeuu como ustedes ven atrás no se ve casi nada y todo esto es porque actualmente se están quemando muchos de los bosques en canadá y tenemos una nube de humo prácticamente por todo el estado de quebec parece niebla pero no es niebla es humo como pueden ver al llegar a nuestro destino nos encontramos con un paisaje muy diferente a lo que esperábamos pero aún así sigue siendo muy bonito los acabamos de dejar botados en medio de la carretera los micrófonos los recientes incendios en quebec dejaron toda la zona con una densa capa de humo sin embargo esto no nos detuvo y continuamos nuestra ruta hacia el lago donde disfrutamos de un día en familia como verán más adelante el lago willoughby está conformado por la playa norte la playa sur y justo al lado hay una misteriosa playa llamada cala sur oeste en 2023 se han registrado más de 160 incendios en la provincia de quebec siendo este el año con mayor número de incendios jamás reportados estas condiciones de smog se mantuvieron durante gran parte del verano y llegaron a ciudades de los eeuu Unidos tan lejanas como Atlanta, la cual se encuentra a más de 2.000 kilómetros de la provincia de Quebec. Nuestra favorita fue la playa sur, donde pasamos la mayor parte del tiempo, principalmente por la hermosa vista. Hoy vinimos al lago Willoughby, como ven es muy hermoso, aunque el agua está fría en este momento y también ven que por allá de lejos se ve como cristalosa, se ve hermosa y como ven estamos en un lago muy hermoso que la gente se puede bañar, puede ir en barco, aquí se pueden hacer muchas cosas divertidas. Este espectacular lago queda a dos horas y media más o menos de Montreal y si ustedes pueden ver el agua es súper cristalina, hoy está un poco frío, aunque aquí ayer nos decía que no iba a haber alerta de smoke, hoy nos encontramos con tanta smoke, pero igualmente siempre vamos a disfrutar, así que ustedes nos van a acompañar. Todos entendimos. Hola, miren, la arena que está abajo en el agua es muy suave. Esperen, voy a agarrar. Esperen, voy a agarrar. Aquí la arena que está mojada es muy suave y cuando se ve más lejos el agua se ve cristalosa, como los cristales. Y este lugar es muy, muy hermoso. Por el agua, la arena suave, disfrutar del agua, aunque está fría, está helada que me voy a derretir. Si ahorita en verano tú lo que estás buscando es un sitio tranquilo donde puedas estar con los niños, donde tú te puedas divertir, donde sea un lugar tranquilo, con agua deliciosa y un paisaje espectacular, este es el lugar ideal. Si ustedes ven aquí, yo estoy bastante lejos de la orilla y el agua apenas me llega por las caderas. Así que si vienes con niños, cero preocupaciones porque ellos van a poder caminar bastante y no está hondo. No hay mucha gente a solamente dos horas y media de Montreal. Tenlo por seguro que si vienes aquí no solo te vas a quedar cautivado con el paisaje, que como ustedes lo ven aquí es súper, súper bonito. Es un lago que no tiene piedras, es una arena suave y es fantástico. Lástima que tenemos smog y esto no nos permite visualizar al 100%, pero si ustedes ven allí, eso es una montaña grandísima. Esto es otra montaña y este azul que tiene el lago lo hace ver precioso. Así que si se ve precioso, con este smog no me quiero imaginar con un sol claro. Pero aquí hay dos áreas. Hay un área de la playa, ese sí es bastante concurrida. Y está esta otra área que tú lo que haces es seguir un poquito más y la vas a encontrar. Aquí hay una pequeña playa. El lugar es mucho más claro. Vas a tener este paisaje atrás de ti, que vas a ver las montañas, vas a ver la vegetación. Y es mucho más tranquilo porque a esta área no vienen tantas personas como al área de la playa. Así que si vienes, no te quedes en el área de la playa. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. a que abajo. Miren, aquí encontramos una espectacular cascada. ¡Suscríbete al canal! Datos importantes del lago Willoughby. Su formación se debe a la actividad glaciar. Con 97 metros, es uno de los lagos más profundos de Vermont. Es muy popular por su agua excepcionalmente clara. Pesca y actividades al aire libre. Pesca y actividades al aire libre. Gracias por ver y disfrutar de nuestros videos. Y con estas hermosas vistas nos despedimos y te esperamos para una próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!